Entonces Suso, volvió Valsi, ¿no? Otra vez con 11 Newells, la pelota al medio, Dita Kepe y no llega a Morgantini por el empate, ahí está, le dio... ¡Gol! ¡De Platense, de Platense! Apareció, por sorpresa, a espaldas de Pitón, Morgantini. Y ahora la historia 1-1 en 26. Veamos la jugada, parte Morgantini. Se sorprende, sordo, a tal punto de que ni siquiera puede hacer nada, cuando quiere cruzarse Pitón es tarde. Dita en el salto quedó corto y además, por si todo esto fuera poco, la resistencia de Lucas Hoyos no fue de lo mejor. Se le filtró entre las piernas la pelota y con una jugada tan sorpresiva como la del gol de Newells, Platense logra el empate. Devuelve Arce, pegado a este partido, el bochazo frontal, Velázquez dejó picarlo, sobró el arquero, hoyo... Sobre la raya la sacaron, está el segundo, ahí está, gol... ¡Gol! Valdazarra, gol... De Platense, de Platense, apareció Valdazarra, el pique lo complicó al arquero, el blooper de Hoyos. Y Valdazarra, dice que en 17, en Vicente López, ahora gana Platense, 2 a 1. Bueno, a ver qué pasó. Lanzamiento de Arce, cubre Velázquez, logra salvarla en primera instancia a Hoyos y después Valdazarra. Solamente tiene que empujarla. Qué error de cálculo de Hoyos, en principio, porque además él no tiene el sol en contra, ¿eh? Claramente es un error de cálculo del arquero. Y después ante el desconcierto del fondo de Newells, Valdazarra la tiene fácil. Castro, soltando para Franco Valdazarra. Y este ahora para Taborda, giró muy bien, Taborda para Castro, lo tiene Castro, tiró... ¡Gol! De Platense, de Castro. Nicolás Castro, enorme pared en velocidad, definió Bárbaro Nicolás Castro. 20 minutos del primer tiempo, gana Platense en Avellaneda. El calamar derrota independiente, 1 a 0. ¿Cómo jugar en espacios reducidos, rápido? Así. Excelente lo de Taborda, ¿eh? Le marca el pase con la corrida a Castro y después va hacia adentro, perfilándose para la zurda. Pero Taborda lo detecta todo, hace un mapeo rápido y pone la pelota en el lugar exacto, a contrapierna del defensor y a favor de la llegada de Castro, que define Bárbaro. La mueve Nico Castro, por afuera Taborda se proyecta, Morgantini, espera Cerveto, espera Alonso, vino el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cerveto! ¡Gol! ¡Gol! De Platense, de Cerveto. Nicolás Cerveto lo celebra, lindo recurso para el desvío, nada que hacer para Rey. Independiente mejoraba, pero Platense pega de nuevo. 23 del segundo tiempo, lo hizo Cerveto, gana el calamar, 2 a 0. Hacía rato que no atacaba con tanta gente y con tanto criterio Platense. Taborda sabe que Morgantini, que no había tenido influencia en el ataque como en otros partidos, como en tantos otros partidos. Lo espera y ahí ataca el lateral que después mete la pelota en el lugar. Ideal para el anticipo de Cerveto, que con un movimiento extraño. Primero, mérito de Cerveto, que lo aguanta a Barreto. Y después, ¿cómo logra? Quiroga, va Mauro Quiroga. ¡Gol! ¡Gol! El de Platense, gol de Quiroga, gol de Mauro, gol calamar. El arquero Marquiori hacia la izquierda. La pelota suave a la derecha, gana Platense. Platense tiene 1, el de Cano tiene 0, lo hizo Quiroga. El partido era Atlético Tucumán, pero Platense a su juego lo llamaron. Buena ejecución de Quiroga, el arquero hacia un lado, bien pegada al palo para el otro. Remate cruzado y lo gana el conjunto de Palermo. Para ser líder de esta liga profesional, lo gana 1 a 0. Primer gol de Mauro Quiroga con la camiseta de Platense. Llegó como refuerzo para... La entregaba Chiquito, vino para Cachabú, se pone lindo el partido. Pica Infante por izquierda, vino al centro. ¡Gol! Serveto. ¡Gol! 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 De Platense. Sí, sí, apareció Serveto. Ahora Alcalamar en un ratito la empata. El partido se pone bárbaro. ¡11 minutos y medio de este primer tiempo! Lo ganaba Boca 1 a 0. Lo empata Alcalmar 1 a 1. El gol lo hace Nicolás Serveto. Está en 1 a 1. Hay un despeje que cae en los pies de Cachabú. Prolonga para Castro. Va a venir el centro. Figal cabecea hacia el lugar donde estaba Serveto. Serveto se estira, no llega, pero después pega en su propio cuerpo y se encuentra con la pelota Merced para justiciar al arquero. Hay algo de casualidad, hay algo de estar en el lugar indicado para Serveto cuando Boca amenazaba con afirmarse en el partido. La hizo bien Asís, el centro de Asís. No llegaba Serveto. Aparece por este lado Infante. Centro de Infante al área. ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! Gol de Castro. Apareció mi llave, por lo menos en el Calamar. Descuenta Platense en el arranque. Talleres tiene 3. Platense tiene 1. Bueno, reacción de Platense que no le queda otra que descontar rápido. Fíjense, los dos laterales de Asís para Infante. Qué linda la garra. Castro, una volea impresionante. Nada que hacer para Herrera. Centro de los laterales para el doble 9. Aparece un volante. Esto es lo que pide Palermo. Se mete en juego Platense. Segundo gol para el hombre de ranchos. Para Nico Castro. Había marcado en la única victoria que tiene hasta el momento Platense. Frente Independiente en ese 2-1. En este, para esta temporada, incorporó a 13 y se fueron 20. El bochazo, pelotazo de Suso para Quiroga. Eso es penal. Artención, Serveto. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Platense! ¡Golazo del Calamar! ¡Lo hizo Serveto! Platense tiene dos. Talleres tiene cuatro. Bueno, esto sí le dio resultado a Palermo. La búsqueda constante al doble 9. Ha sido un dolor de cabeza en este segundo tiempo para la defensa de Talleres. Para mí era penal sobre Quiroga. A mí también. El rebote le queda a Serveto. Que la cuelga en el ángulo. Otro descuento. Un problema sin solución para Talleres. Algo a lo que tendrá que anotar Gandolfi para el trabajo. Con doble 9. Pelotazo, juego directo. A ver esta. Comoda para darle. Está borda. Se va a venir el centro al área. Ya está recuperado Ledesma. Me gusta, ¿eh? Me gusta Suso. Va el centro. Va. Pasadito. Segundo palo. La bajaron. Quiere Suso. ¡Gol! 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 De Platense. Bueno. Al final se iba a romper. Lo rompió Suso. Centro pasado. Se la pasaron desde el segundo palo y hacia adentro. Y allí estaba Suso, el capitán, el referente. Y esta historia. Esta historia está. 1 a 0 lo gana el marrón. Todo comenzó con aquella jugada del pase de Taborda. Que no puede definir bien Ronaldo y que concluye en el tiro de esquina. Y de ese córner, el envío largo hacia el palo o hacia el sector opuesto. Por donde llegaba Iván Vázquez. La conexión de los centrales de Platense. Pero en el área de enfrente. Uno la baja. El otro la empalma de volea. Para que el calamar a los 27 minutos. Grite bien arriba. Grite bien fuerte. Porque saca ventaja y gana 1 a 0. Solito va Valdazarra. Traboi ganó frente a Florentín. La escondió a Apache. La viene dejando el taco de Taborda. Es bueno. Castro le pega. Sí. Castro al arco. Rebote. ¡Gol! ¡Gol! De Platense. Y lo dejaron. Y él fue. Se animó. Para pegarle esa pelota. Castro. La pelota desvió. Y lo dejó. Plantadito a Burián. Y Platense en línea. Se empata. Estaba mejor que Vélez. Platense 1. Vélez 1. Se advertía en el contexto del partido. Que era el momento de Platense. Que le faltaba terminar mejor todas estas situaciones. No eran demasiado. Pero Vélez había perdido el control de la pelota. Junto a Rossi y Morgantini. Los que no se meten en el área. Brau Platense. A balón quieto. El centro de Taborda. Lo sobró Cerveto. ¡Gol! 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 ¡De Platense! Llegó Cerveto. Para empujarla. En el área chica. En la primera no llegó. En la segunda corrigió. Lo grita. El que estaba jugando bien. El goleador Cerveto. Platense 1. Defensa 0. Y este sí que vale. Está haciendo todo Cerveto. Se faja con los centrales. Va cada pelota. Encuentra espacios. Había marcado un gol. Se lo habían anulado. Incansable. Optimista Cerveto. Como lo era su entrenador. Está a Borda. Pitazo del árbitro. Llega a Taborda. ¡Gol! ¡De Platense! De Vicente Taborda en el tiro penal. Inapelable el remate. Llegando a los 20 minutos. Taborda pone Platense 1. Banfield 0. En lo que tiene que ver con lo que fue el trámite del partido hasta acá. Banfield había sido un poquito más peligroso. Había tenido una jugada que debió ser sancionada con penal. Que no fue. Y después tuvo un mano a mano Chávez que tapó Macaño. Pero el juego estaba bastante parejo. Lo que trataban de hacer uno y otro. Mete con todo Nico Castro. El rebote le queda para Maciela. Para Mal. Y ahora va esa pelota para Cerveto. Cerveto se perfila. Muy bueno. Veo, veo. ¡Gol! 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 Grandísima definición de Ronaldo Martínez. Para poner a Platense. A los 27-2. Platense 2. Banfield 0. Banfield 0. Banfield se metió el gol solo. Digo, no quiero quitarle mérito ni a Cerveto. Ni mucho menos a Ronaldo Martínez que definió muy bien. Pero, a ver, justo te iba a decir, negro. Con este ritmo a Banfield le va a costar un Perú llegar al empate. No solamente le va a costar llegar al empate, sino que ahora tiene que levantar una diferencia de dos goles en favor del equipo Calamar. Se hicieron el gol solo. Trataron, no sé, no entiendo si quisieron salir con la pelota segura. Y cuando Instituto reacomodó las piezas para estar más ordenado en el retroceso, falta el doble 9 ahora en Platense. El lateral lo hace Morgantini. A la área para Salazar. ¡Gol! ¡Gol! De Platense, de Platense, tanto fue a buscar el equipo de Palermo que a la salida de un saque lateral encontró al ligerito de media vuelta para definir de derecha. Nadie a qué hacer para la figura Carranza. Y a los 48 del segundo tiempo llega el primero. Salazar, parador de la victoria, Platense 1, Instituto 0. Siempre ganó de arriba un hombre de Platense. Acá no hizo falta. De un lateral, todos miran el Instituto, la peinan hacia atrás. El que se avivó fue Salazar. Diagonal perfecta para definir. Cruzado. Para que lo gane Platense. Para que Carranza ya nada pueda hacer. ¿Cuánto más había que hacer para sostener el 0? Pero lo gana el equipo de Palermo. La jugada sigue con Díaz. Y el centro va para Martínez. Le va a quedar a Taborda. Algo atrás. Tiene que retroceder. Igual se hace de la pelota. Le pasa a Marcic. Se viene Taborda. Lo utilizó. Va para el área. Taborda al arco. ¡Golazo! ¡Gol! De Platense. Golazo. De Vicente Taborda. Pisó para un lado, fue para el otro. Derechazo inapelable. Platense pierde. Pero ahora 1-2. El salto de calidad del calamar. Le da Vicente Taborda. Gran quiebre ante la posición de Corcho Rodríguez. Y después, Núñez fue confirmado. Si después Núñez no sabe si ir con el que va por afuera o tapar el tiro de Taborda. Gantini devuelve para Martínez. El paraguayo levanta para Quiroga. Falló en el cálculo. El pibe Rodríguez y se la lleva Quiroga. Quiroga la tocó para Martínez. Por adentro Quiroga. Por afuera Martínez. El centro al segundo. Palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Valdivia! ¡Gol! 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 De Platense, Gonzalo Valdivia. Con la cabeza. Gana Platense. Platense y su instinto de supervivencia. Platense 1. Racing 0. Casi 5 minutos del primer tiempo. El misionero de posadas. Gonzalo Valdivia. De cabeza. De cabeza a la victoria. Está ganando el calamar. Todos hicieron lo que pedía la jugada. Hay un mal cálculo del chico de Racing. Porque le pica antes. Él la quiere tomar antes de que llegue al suelo. Pero Rodríguez no puede anticipar a Baltasar. Le queda incómoda. Por ahí también tiene que ver la cancha. Y después todos hicieron lo que pedía la maniobra. Muy bien manejada por Quiroga. Gran centro de Ronaldo Martínez. Y todos veíamos desde acá que llegaba solo Valdivia. Y llegaba solo, solo, solo. Le quedó lejos. Quiroga para Valdivia. Aparece Castro. El centro. El remate. Martínez. Gol. 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 Gol de Platense. El paraguayo Ronaldo Martínez. Definió de primera y adentro. Gana Platense el equipo de Martín Palermo. Con los cambios que dan resultado. Platense 2. Racing 0. 24 minutos y medio del primer tiempo. De un saque de arco. Lo anticipan a Sigali. Lo anticipan a Mura. Llega al centro. Y hay dos para definir. Dos futbolistas solo para definir. No se puede marcar tan mal. Racing hace sombra pero no marca. Hacia la pelota. Cerveto le pegó. Gol. De Platense, Nicolás Cerveto. De penal abajo. Arriba Calamar. Abajo le pegó. Arriba Calamar. Platense lo golea a Racing. 3 a 0. Una noche olvidable para Racing. Gana el equipo de Martín Palermo. Gran partido de Platense. Si los viera el polaco, muchachos. Platense 3. Racing 0. Varias veces estuvo el tercero. Pero lo erraron. No pudieron anotar de jugada. Pero sí de penal. Una falta de Cardona sobre Jor. A su lado espera Castro. Busca a Banda Zarra. Busca al Calamar. Va el envío. Va pasado. Gol. De Martínez. Gol. 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 Del Calamar. Del Calamar de Platense. Lindo cabezazo de Martínez. Señoras y señores. Qué lindo partido en 12 minutos. Ahora arriba en 1. Platense 1. Frentazo de Martínez. Y el partido está empatado. 1 a 1. Celebra Ronaldo Iván Martínez. Iván por Zamorano. Y hay un tributo al chileno en este remate de cabeza. Duda Armani queda bastante lejos. Y el arquero ya no puede volver a intervenir. Retrocede. Pero el cabezazo a partir de esa duda inicial lo toma demasiado lejos. Es muy bueno el cabezazo de Martínez. Hay que darle mucho mérito. Por detrás de todos en el segundo palo conecta. Platense que sufría el partido. Fútbol en estado puro. Se valora en juego. Se mide en goles. Y encuentra el empate en su primer ataque profundo. Y de pelota detenida. Tensión que tiene buena pegada de Sorda. Nico Castro con el centro. Tensión que tiene buena pegada de Sorda. En el área. Termina en el primer gol del partido. Señoras y señores. En tres minutos. Vean ustedes. Platense. Hay que chequear dónde estaba Cerveto. Platense uno. Por ahora. Por ahora. El grano cero. Aparece. Me parece con medio cuerpo adelantado. Vamos a ver qué dice el VAR. Pero fue una buena jugada. Saltó Pellegrino. Pero por detrás. Apareció el jaquete. Los dos centrales. A salir viene. Ramiro Macaño. Y este pelotazo largo. Del ex arquero de Atlético de Rafaela y de Newells. Y la pelota rebotada. Al arco le dio. ¡Castro! ¡Gol! 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 ¡Platense! Se encontró con el rebote. Nico Castro lo probó Marinelli. Que no lo esperaba. En complicidad con el arquero de Tigre. ¡Gana Platense! Platense 1. El gol de Nico Castro. Tigre 0. Inspiración pura para Castro. Nadie esperaba que sacara ese remate. Se fue acomodando al pique de la pelota. Y del resto se ocupó la floja resistencia de Marinelli. Que realmente se quiere morir. Le venció las manos. Pura inspiración la de Castro. Una pelota suelta. Remate seco. A la altura donde estaba el arquero. Posiblemente un poquito más corrida. Hacia el costado. Marinelli no le puso el cuerpo detrás. A las manos. Porque tampoco se esperaba semejante envío. La pisadita de Taborda. Sale bien Taborda para Marcic. Solo Martínez. Solo Martínez. El pase para Martínez. Está Martínez. El arquero. Marcic. ¡Gol! 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 ¡Gol de Saya! ¡Gol del 18! ¡Una contra letal para el Calamar! ¡Que gana en el viaducto! Platense tiene uno. ¡Arsenal tiene cero! Así que Marcic no le estaba dando resultado. Marcic estaba incómodo. No encontraba la posición. Para el comentarista. Marcic aparece en el área para poner 1-0 para Platense. Bien para abrir para Ronaldo Martínez. Definición cruzada. El rebote. Lo captura Marcic. ¿Qué hacía en el área Marcic? Bueno, lo que imaginó Palermo. El experimento de Palermo en Sarandí le está dando resultado. Sí. Gana Platense. 1-0 con gol de Marcic. La busca por allí. ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Medina! ¡Gol! ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense. Gol de La Pache. Gol de Valdazarra. Gol del 32. Platense tiene dos. Arsenal tiene cero. Lo liquida Valdazarra. El oportunismo de Platense. Que hacía correr el reloj. Que atacaba a cuentagotas. Bien por York. Que no la da por perdida. Esto necesitaba Platense. Los espacios. Desde el banco llegó el segundo gol. Adentro York. Adentro Valdazarra. 2-0 Platense acá en Sarandí. El desvío. La marca. Está fuera de juego. Martínez. Centro. Quiroga la bajó. Muy bueno Marcic. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Platense Marcic! Que anda cerca del gol en los últimos partidos. La bajó muy bien Quiroga. La tijera de Marcic. Sin marca. Justo el remate. Lo empató Platense. Salida del fuera de juego en campo propio. El giro. Bien sobre la marca de Fernández para llegar hasta el fondo. La baja. Con mucha generosidad. Con mucha generosidad Quiroga lo encuentra libre después del desprendimiento de Ronaldo Martínez. Y Marcic. De primera. De tijera después del pique. Segundo gol de Marcic en su tercer partido jugando. Rossi. Resta Méndez. Aquí Infante. Insiste Platense. El centro de Infante quiere Quiroga. Se pasa todo. Levanta Castro por aquí. Martínez. El rechazo de Gabriel Díaz. La pelota está viva dentro del área. La baja de Quiroga. De frente Franco Díaz. ¡Gol! ¡Gol! De Platense. Le rompió el arco Franco Díaz. Una duda en el área. Un rechazo corto a la carrera. Tremendo remate del número 8. Franco Díaz. Lo gana Platense. Bien Quiroga. Que pelea todo. Díaz la pone en órbita. Se postea bien Quiroga. La deja redondita. Chanchita. Y Franco Díaz desde atrás. Se llenó el pie. Le transfirió toda la potencia. Quiroga no llegó a la intercepción. Y el ex Vélez se va a festejar. Había hablado mucho con él Palermo en el primer tiempo. Porque lo consideraba pieza clave. Y acá Franco Díaz aprovecha la lucidez de Quiroga. Y pone a Platense en ventaja. Primer tanto para Franco Díaz. Con la camiseta de Platense. Se gana el centro sobre el área. Del centro del Apache sale Durso. Queda a mitad de camino Durso. Remate. En la línea. Gol. Gol. Pelegrino. Gol. De Platense lo hizo Pelegrino. Un par de rebotes. La pelota queda suelta. Y el central que define. Lo empata Platense. Sobre el cierre. Y con uno menos. Pelegrino dice que estamos uno a uno. Ganó siempre Platense de arriba. Por primera vez salió mal Durso. No pudieron sacarla. En la línea Morales. El bombazo de Pelegrino para darle un empate agónico. Ya lo merecía Platense cuando llegó la roja de Lozano. Y en una de las últimas llega la igualdad. Euforia en el banco de Platense. Gol de Pelegrino. Silencio en el bosque. Primer gol en primera para Mateo Pelegrino. Para Marco Pelegrino. 21 años para él. Décimo séptimo partido en primera. Llegó en Platense a los ocho. Y tiene el debut en la red esta noche aquí en La Plata. Ya salía Suso. Dominando. Suso. Presiona Cavani. Le queda Ferreira. Va Popi. Ferreira busca descontar Platense. Buena bola. Viene para Ocampo. Ocampo mete al centro. No podía Pelegrino. Llegará el remate al arco. Sí. Al arco. Gol. Gol. Lazo de Borgantini. Qué latigazo de Azurda. Tremendo. Tremendo el lateral derecho. Llegó. Rebote. Le da fuerte al arco. Rompe el arco. Señores y señores. Se ha descontado el calamar. Se mete en el partido. Queda mucho. Está con vida el equipo de Palermo. Ahora lo gana Boca. Lo gana 2 a 1. Gol de Borgantini. Y llegó por primera vez con decisión al área de Boca. Bien por Borgantini. Que controla. Que no se apura en definir. Que se saca de encima su marcador. Y luego lo mete. Cruzado. El zurdazo. Abajo. Nada que hacer. Para Javier García. Con poco le hacía daño. Lo incomodaba a Platense a Boca. Y llegó el descuento para aplacarlo. Para meterse en partido. Este Ocampo primero la esconde al uruguayo. La pausa. Deja atrás. De frente Pupi. Ferreira. Mete. Cambió. Muy buena. Lozano gana. Ciro Ríos espera. Rebote. Pelegrino no pudo. Ampareado por Ulazzi. Pero el peligro no pasa. La viene manejando Sasha Marsich. Va Platense. Enganchó. Capó. Muy buena. Frente a Gómez. Mete el centro. Capo pifió. Castro. ¡Gol! ¡Gol! En Platense apareció Nico Castro. Después de los rebotes. Y la pifia de Ocampo le cayó servida. Y buena media vuelta del capitán para meter a Platense en partido. Gana Central Córdoba. Pero 2 a 1. Se los decíamos. Las subidas de los laterales van a ser fundamentales. En el inicio de la jugada Lozano. Por el sector derecho. La pelota que va a derivar completamente del otro lado. Y es justamente el otro lateral. Sasha Marsich. El que llega hasta el fondo. Pone el pase atrás. Y allí aparece Castro como interno. Para sin mirar. Adelante. Espira. Mateo Pelegrino junto con Martínez. Viene Pelegrino que viene la bajón para que corra Ocampo. Centro para el empate de Ríos. ¡Gol! 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 De Platense. Ciro Ríos. Lo empate en 26. Platense 2. Central Córdoba 2. Partido vibrante. Partido cambiante. Del 2 a 0 de Central Córdoba. A la rápida reacción del calamar. Aquí vemos. Pelotazo. Por el momento todos habilitados en esta acción. Ahí vemos el cabezazo de Mateo Pelegrino. Que el abre sobre la izquierda. Para Ocampo. El centro. Y el gol de Ciro Ríos. Que dejó la banda para entrar por el callejón del medio. Y someterlo al arquero Mancilla. Que no pudo hacer absolutamente nada. Del 0-2 al 2-2. Se viene el calamar marcando en zona Lanús. Ocampo que lanza. Atención con el capitán. Suso llega también para ganar de arriba. ¡Vázquez! ¡Gol! 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 Diplatense. Un empate a Ignacio Vázquez. En el comienzo de la parte final. A los 3 minutos de juego. Platense 1. Lanús 1. Ahí está. La pelota que se abre. Hay alguien que está cortinando a Vázquez. Hay un compañero que es Pelegrino. Que cuya cortina le da libertad al central. Y Vázquez quedó solo. Y tiene un cabezazo de emboquillada. Una pelota bombeada que cae por detrás de Aguerre. Inatajable. Platón hombres en ataque. Contra 4 de Lanús. ¿No? Y se viene Ocampo enganchando a Vento Seynedín. Buscando el arco. ¡Campo! ¡Gol! 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 De Platense Ocampo. El uruguayo. A los 30 del segundo tiempo. Da vuelta el partido. El calamar. Platense 2. Lanús 1. Ocampo. El apecido del gol. El fútbol es una moneda en el aire. Cuando uno parece tener claro el partido. Cuando uno parece dominar el partido. Todo parece... Todo da la impresión de que termina ahí. Y de que es imposible que el rival se recupere. Bueno, se recuperó Platense. Había mostrado alguna cosa sobre el final del primer tiempo. Y definitivamente. Palermo hizo una correcta lectura. De los defectos de su equipo en el primer tiempo. Cambió el esquema. Cambió el sistema. Cambió los futbolistas. Y sobre todo cambió la característica de los futbolistas. Unos minutos en la pantalla. Espion Premium. Le va a pegar Cerveto. Concentrado Cerveto. Acá va. Cerveto. 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 Gol. 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 De Platense. Gol de Cerveto. Gol Calamar. Cargó la barra. Disparó. Cruzó el derechazo. Y a cobrar. Venía jugando. Bárbaro Cerveto. Respira Platense. Toma aire Platense. Chavo. Estamos 1-0. Ahí estaba la jugada. Que originó este penal. Cerveto no dudó. El arquero sí. El arquero pensó en ir a la izquierda. Pero trató de volver infructuosamente. El remate fue fuerte y esquinado. Dará la orden el juez. Va a Castro. Gol. Gol. De Platense. De Castro. Nicolás Castro. Cambia el penal por gol. En 19 minutos de este primer tiempo. Llena Bellaneda. Platense 1. Racing 0. Castro de penal. Algo le dijo antes a Arias. Arias sonrió. Fue a la derecha. Eligió a la izquierda. Muy bien pateado. Fue mirando todo el tiempo al arquero. Cruzó el remate. Y Platense se encuentra con la victoria parcial. Después de el penal sancionado por Herrera. Y después de un par de ataques. Donde había mostrado. Que además de la carta de controlar a Racing. Tenía. Como atacarlo. Va el colombiano. Juan Perquintero para Piovi. Cortó Vázquez. Gómez. Rubio. Que no corta lo de Rubio. Que no entró bien. Salen Nicolás Castro que hizo el gol. Castro que lanzó para que vaya en velocidad de Ríos. Y son dos contra dos. Aventro puede ser Martínez. Ríos la frenó. Busca el centro Ciro. Ríos para Ronaldo Martínez. ¡Gol! De Platense Ronaldo Martínez. Platense 2 Racing Ciro. Un contraataque de manual de Platense. Por la velocidad de la salida. Por la apertura. Por aprovechar errores repetidos de Racing. Acá pierde la pelota. Y empieza Castro a buscar compañeros. La vuelta acá para el otro lado. Ciro Rius que se acomoda. Se perfila. Levanta la cabeza. Y busca el centro a Ronaldo Martínez. Racing que le cuesta. Que todo el año le costó ese retroceso. Lo padece otra vez. El cabezazo. Inatajable para Arias. Golazo de contraataque. Como si fuera un entrenamiento. Pero en un partido la cacha de Racing. Ronaldo Iván. La salida es con Núñez. La pelota pasa por Muñoz. Manjoma. La hizo bien Manjoma. No tan bien. Corta Vázquez. La busca Martínez. Y gana Martínez. Se viene Martínez por el primero. Martínez. 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 ¡Gol! 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 De Platense. Lo hizo Ronaldo. Lo hizo Iván. Lo hizo Martínez. Platense tiene uno. Estudiante tiene cero. Qué error defensivo del pincha. No tiene descarga Estudiante de la Plata. La pierde Manjoma. Y un envío directo. Error de cálculo. Letal. Para Núñez. El pique lo favorece a Ronaldo Martínez. Que por primera vez dominó la pelota. Frente al área de Estudiantes de la Plata. Y cuando lo encaró Andúñez. No dudó en definir abajo. Errores no forzados en la visita. Se pone en ventaja el calamar. Quinto gol de Ronaldo Martínez. Del paraguayo de 27 años. En 32 partidos con la camiseta de Platense. El segundo en la Copa de la Liga. Aplausos de Palermo, ¿no? Muy contento por la presión y la recuperación. Lozano. Se acaba este partido. La pelota de Ferreira. Ferreira para que se venga Salazar. ¡Gol! De Platense lo hizo Salazar. Le dio velocidad al ataque. El recientemente ingresado. Y sobre el cierre. Salazar dice que Platense tiene dos. Estudiante tiene uno. Con el ingreso de Salazar. Ojo con el fondo de Estudiantes. No por ir a buscarlo. No es la cosa que te quede sin nada. Había entrado Picante. El ex futbolista de Boca. Por primera vez controló dentro del área. Le prendió Mecha. Hay algo de responsabilidad de Andújar. Sí. Iba al cuerpo del arquero de Estudiantes. Y sobre el cierre Platense. Que en los segundos 45 minutos había cedido la pelota. El territorio se encuentra con un premio gigantesco. Segundo gol de Salazar con la camiseta de Platense. En 19 partidos. El primero en la Copa de la Liga. Para el juvenil Ex Boca de 22 años. Que se gana la amarilla. Creo, Juanpi, que el otro gol también había sido sobre la hora. Para un triunfo agónico. Sí. Y entrando desde el banco. Viene para Rossi. El zurdo devuelve para Martínez. Con el taco la pone por abajo para Ocampo. Arranca Ocampo. Ocampo la filtró para Salazar. Mano a mano con batalla. Se acomoda. Le pegó. Gol. 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 De Platense. Del Calamar. Maximiliano Salazar. Qué golpazo. En el nuevo gasómetro. Está ganando Platense el equipo de Martín Palermo. Treinta y tres minutos del segundo tiempo. Platense uno. San Lorenzo cero. Se sacude un atardecer que se extinguía sin pena ni gloria en el Bajo Flores. Gana en el Bajo Flores. Arriba Platense. Un golazo hizo Platense. Desde el taco de Ronaldo Martínez. El pase profundo de Ocampo. Y una definición de Salazar perfecta porque levantó la cabeza y le puso el empeine bien abajo a la pelota para que se levante, para que se claven el ángulo, para que sea imposible para batalla. Y en el segundo ataque de Platense en el partido, la anterior había sido la respuesta de batalla ante el remate de Martínez. Allá se viene Infante. Mete Infante. A cargar. Pelegrino va a la baja. Ronaldo Martínez. Piroeta. Gol. Gol. Golazo de Platense. Ronaldo Martínez. Le tenía que quedar una Platense. Sabía que el resultado era cortito. Arriba fue a pelear la Pelegrini. La pirueta extraordinaria de Ronaldo Martínez para vencerlo a Santiago Rojas. Y en 44 empata el Calamar. El clásico del norte termina el empate por este golazo. De Ronaldo Martínez. Tigre 1. Platense 1. El premio para un Platense que siempre creyó que el resultado, más que el juego, era su principal aliado. La fe de Ronaldo Martínez es la fe de todo Platense. Esta pirueta de su centro delantero, la pelota tiene una doble carambola. Pega primero en Prieto y después en el central, en uno de los centrales, se le mete por detrás a Rojas y con 10, con mucho orgullo, con mucha vergüenza. ¡Adiós! Busca la pelota Insistiendo Vázquez Se viene Platense con Vázquez Que amor propio Apertura de Vázquez Viene para Penegrino Un rebote Busca el empate Atención Le quiere pegar Ferreira 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 Gol 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 De Platense De Platense De Ferreira Que remate magnífico Para empatar el partido Adiós Raúl Bienero sano Ocampo Ocampo la levanta Lozano la va a buscar Volvía Núñez Núñez que la pierde con Lozano Que bien la hizo para Ocampo Dásela a Pelegrino Viene centro Atrás lo tiene Ronaldo Gol Gol De Platense Gol De Platense Ronaldo Martínez Siempre Ronaldo El de los goles importantes de Palermo para definir dentro del área chica Un jugadón que armaron entre Lozano y Ocampo Gran centro, una daga en el corazón del área del ruso Gana Platense en la primera llegada a fondo 1 a 0 ante Godoy Cruz y se ilusiona ¿Cómo no ilusionarte, Saavedra? La inmortal fe de Lozano en ir a buscar una pelota que tenían controlada Dos futbolistas de Godoy Cruz Lozano recupera, pero después juega con mucho criterio Una pelota notable para Ocampo Y Ocampo tenía para elegir